Michael Amir Murillo tuvo su presentación en el Olympic Marsella. El lateral derecho panameño es oficialmente jugador del Olympic Marsella de la Ligue 1. El panameño continuará con el dorsal 62, número que viene utilizando en distintos equipos a través de sus años de carrera profesional. El panameño aprovechó sus redes sociales para despedirse de su antiguo equipo, a quienes agradeció por haber llegado a cumplir su sueño de llegar a Europa.